Habrá cambios en la formación para enfrentar a Ñublense. El cacique sigue en Colombia, Rodrigo Gómez. Claro, porque el descanso de los jugadores titulares y el trabajo físico de los suplentes han marcado la jornada acá en Bogotá para el conjunto de Colo-Colo. Los albos emprenderán esta tarde el retorno a Santiago para comenzar la preparación del duelo ante Ñublense en Chillán, partido donde Julio Barroso y Esteban Paredes volverían a la titularidad. Y el camarín azul se confiesa al aire libre en cooperativa. Destaca la actitud. Aclaran las polémicas, Francisco Ortiz. Y esto porque pesa la derrota en Brasil por tres goles a uno en Universidad de Chile de igual forma. Valoraron la actuación en Porto Alegre, donde según indicaron regresó el espíritu azul. Además, desde el camarín universitario le explicaron al aire libre el incidente que se produjo al finalizar el primer tiempo, todo producto de una camiseta. El tino trepa por Sudamérica. Tras la victoria de anoche, el plantel de Palestino tomó el charter y aún no llega al país. Esperando a los ganadores está Sebastián Aguilar. Así es, porque Palestino arribará en los próximos minutos a nuestro país luego de su victoria por la cuenta mínima frente al Zamora de Venezuela en partido válido por el Grupo 5 de la Copa Libertadores. Ahora los dirigidos de Pablo Guedes se concentran en el Campeonato Nacional, donde este fin de semana enfrentarán a Deportesiquique. La Católica afina detalles para enfrentar al líder del torneo y los de la Franja podrán contar con dos de sus figuras, Oscar Cortés. Claro, porque con Mar González y Tomás Costa de regreso a las citaciones, los cruzados preparan el duelo ante Cobresal. Pese a que sus rivales por la punta del torneo no son habituales, en San Carlos de Apoquindo no se confían de los del Salvador. Además, en esta edición del Aire Libre en Cooperativa, sabremos del Manchester City de Manuel Pellegrini, que está lista para enfrentar al Liverpool por la Premier League. Claudio Bravo volverá a la titularidad en el Barcelona, que esta fecha se mide ante el Granada de Manuel Iturra. Y tendremos las voces de Cobresal, San Marcos de Arica, Unión Lalera y Universidad de Concepción, líderes del torneo. Dos de la tarde con cuatro minutos. Hacemos al aire libre en Cooperativa, junto a Edgardo Marín, Rodrigo Goldberg. También está pelotazo, ¿cómo están muchachos? Me cambió asiento el sillo del pelotazo. ¿Sí? ¿Lo desplazó? Me desplazó de acá, me metió el brazo y me... Él se centralizó y se crea el centro delantero. Hay un espacio, una silla vacía. Hay un hueco acá. Es una silla vacía, pelotazo. Un espacio vacío. ¿La pregunta del día? Por favor. ¿Es la defensa el punto más débil de los equipos chilenos en la Copa? ¿Por qué pueden ustedes opinar con el hashtag pasión en Cooperativa? Como hace Eduardo, dice que totalmente para él, cree que en los tres equipos chilenos, las defensas son el punto débil. Los comentarios, los informes, las reacciones de Copa Libertadores de América vienen en extenso al aire libre en Cooperativa. Pero yo le regalo, le ofrezco a los comentaristas del aire libre ahora, que elijan un aspecto, un ámbito de los tres equipos chilenos que quieran poner en relieve. Así como tema libre, Edgardo Marín. Yo fíjese que yo, ¿de dónde le puedo decir? Porque el palestino lo vi a ratito, lo vi discontinuamente, el que nosotros nos estemos quedando en el fútbol chileno sin los centrales que siempre tuvimos. Nosotros hemos tenido en todas las generaciones del fútbol nuestro, no hablamos de los años 50 y adelante, que se yo, con Arturo Farías entonces, hasta los 60, con grandes como Elías Figueroa, como Alberto Quintano, como Raúl Sánchez y más hasta el día de hoy, pero hoy no. Uno ve a Vilches Cáceres en Colo Colo con el festival que hicieron ayer frente a este buen equipo de Santa Fe y veo a González y Suárez en el partido de la U y digo, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Por los flancos hemos andado relativamente bien, tenemos figuras de exportación, pero por el centro, no, salvo Gonzalo Jara que está en el fútbol alemán en este momento. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza, como puesto por puesto, digamos. Yo creo que hay un tema de organización de juego que está fallando. Bueno, me parece que si nosotros ponemos los planteles a nivel individual, hoy en día creo que a la U y Colo Colo le sacan una ventaja indiscutible a Palestino, o sea, pueden armar dos, tres equipos, pero así como si nada. Sin embargo, el que tiene mejor, o mejor dicho, el que tiene un fondo futbolístico más aprendido es Palestino y lo demuestra partido a partido. Es cierto, se enfrentó a Zamora, que quizás es un rival de menor tamaño y de menor calidad que, no sé, que Internacional de Porto Alegre, que Independiente de Santa Fe, pero ante las circunstancias ha demostrado adaptarse a ciertos problemas. Yo te diría que, con respecto a la pregunta que hizo Pelotazo, yo le agregaría, o mejor dicho, le reenfocaría, cuando dice el defensivo, es la defensa, ese es el problema, yo creo que aquí hay un tema de organización de juego que no le permite a los equipos ni defender bien, ni atacar bien. Cada vez que atacan, quedan desnudos atrás. Cada vez que defienden, quedan imposibilitados de armar una contra. Ayer le pasó, por ejemplo, a la Universidad de Chile en largos pasajes, que recuperaba la pelota y quería salir, y le duraba dos, tres toques, la perdía. Y por el contrario, estaba atacando, de hecho, el segundo gol viene de una contra, y uno dice, ¿dónde estaba? Parado defensivamente, unos achicaron, solo Pepe Rojas cerró hacia atrás y habilitó a los tres. Entonces, ahí uno se da cuenta que hay un problema de organización, más allá de la individualidad, más allá de los nombres propios. Y creo que ese es un punto que tiene que trabajar, y trabajar mucho. Yo quiero hacer una diferenciación de lo que vimos ayer. De Colo-Colo y la U, que todo aquello que a veces se minimiza diciendo que fueron errores puntuales, son fallas gigantescas de especialización en distintas facetas del juego. Ya sea en el tiro libre mal ejecutado de Gonzalo Espinosa, ya sea en la no toma de marca oportuna del pelado Pérez de Colo-Colo, lo que más de algunos deben haber soñado anoche con esos pelotazos rectos que metía el pelado Pérez. La pesadilla. Cada detalle es una especialización gigantesca. Yo creo que Palestino, en ese sentido, trabaja en una especialización. Toma los riesgos de dejar uno contra uno a los defensas, y eso te habla de una obligación con una gran especialización. Creo que esas, hoy día, son las deudas que tuvieron anoche Colo-Colo y la U. ¿Sabías que Aurus tiene 78 sucursales a lo largo de Chile? Además, puedes aprovechar la opción a retroventa por 90 días, con total seguridad y las mejores condiciones del mercado. Visita también AurusJoyería.cl. Vamos a Bogotá, al aire libre en cooperativa, desplegada por Sudamérica para seguir a los equipos chilenos. Allá está Rodrigo Gómez. Allá también está Colo-Colo. ¿Hasta ahora, Rodrigo, o ya viene en viaje? No, está Colo-Colo todavía acá. De hecho, han tenido una jornada, Pato. Compañero, les cuento de muchos descansos. Son fundamentalmente los jugadores que tuvieron mayor trajín, que fueron los titulares en este partido ante el Independiente de Santa Fe. Y el resto del plantel, aquellos que fueron a la banca, que no sumaron tantos minutos, estuvieron trabajando durante la mañana en el gimnasio, acá en el hotel de concentración de Colo-Colo. Por supuesto que los semblantes no son los mejores, fue una derrota donde sienten, también hubo mucha responsabilidad de ellos mismos, se facilitó la tarea al rival en este caso, fundamentalmente con los dos goles que le entregan la diferencia y el triunfo al Independiente de Santa Fe. Los invito para que entremos en materia, escuchando las reacciones de este compromiso. En primer término, al técnico de Colo-Colo, a Héctor Tapia, que pese al resultado negativo, este 3 a 1 en contra, asegura que de todas formas quedó conforme con su equipo. Subo aprovechar nuestros errores, fue muy certero en eso. Y en el momento que estábamos tratando de emparejar las cosas, cuando conseguimos hacer el descuento, nos pillan con una jugada donde perdemos la pelota saliendo. Pero creo que se hizo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo que es suplementado con el esfuerzo que hicimos el día domingo en nuestro país. Así que esto recién comienza, hay que sacar lecciones de los errores que cometimos y nada, ahora recuperarnos de la mejor forma para competir en nuestro país el fin de semana y después esperar a Atlas de local y tratar de ganar los puntos que son necesarios. Bueno, consignemos que este grupo número 1 de la Copa Libertadores ha quedado independiente de Santa Fe en el primer lugar con 6 puntos, luego segundo Colo-Colo con 3 unidades, Atlas tercero también con 3 unidades pero menos goles convertidos y cuarto Atlético Mineiro con 0 puntos. En ese sentido, dice Héctor Tapia que resta bastante para definir la clasificación y que va a ser hasta el final un grupo muy apretado. Al igual como lo hicimos nosotros contra Atlético Mineiro, hoy día Santa Fe hizo valer bastante su condición de local. Hay muchos puntos que uno tiene que considerar a la hora de un poco determinar el juego. Hicimos un gran desgaste el fin de semana, hoy el equipo Santa Fe juega bastante bien también. Como te digo, hay que sacar lecciones de esto, tratar de no cometer los mismos errores y nada, no pasa nada. Perdimos un partido y teníamos que ganar nuestro partido en casa y ver que es el segundo partido recién de este grupo. Un grupo muy cerrado, donde cada uno está... hay una mínima diferencia y nada, hay que estar con la cabeza en alto nomás y recuperar fuerza. Cuando se hace el análisis de los equipos chilenos, en general, por ejemplo en las redes sociales, hay mucha bipolaridad. El día que Colo-Colo le ganó a Atlético Mineiro, el equipo había presentado credenciales para pelear el título de la Copa Libertadores, lo que a todas luces en un debut es un exceso. Ayer, algunos jugadores de Colo-Colo, varios estaban para la jubilación. Yo le preguntaba anoche al Toño Prieto, hago la pregunta extensiva, a Rodrigo Golver, a Edgardo Marín, ¿cuál es la realidad de Colo-Colo? ¿Dónde está el equilibrio de Colo-Colo? ¿Y qué es lo que ven ustedes jugados dos partidos? Si no estaba Rosso, es otro equipo. Primera cosa. Se me ocurre. Lo de Vilches y Cáceres creo que es definitivamente espantoso. En un partido, por lo menos en el primer tiempo, los dos equipos estuvieron vacíos, pero siempre estuvo más cerca la pelota de Villar que de Zapata. En eso en Colo-Colo me parece llamativo. Fíjate que yo estoy de acuerdo en eso con el Toño, en eso nomás. En que hablar de faltas puntuales ya no se puede seguir. Cuando las cosas se repiten, si tú tienes demasiadas faltas puntuales a cada rato, quiere decir que haya algo de fondo que anda mal. Entonces, si a ti le preguntan, ¿quién anduvo bien en Colo-Colo anoche? Nadie. Entonces, eso indica algo. Después de que varios anduvieron bien en el partido anterior, ninguno que ande bien es como el colmo. Pero a mí me parece, sobre todo, Rodrigo, lo de Barroso. Es increíble. Y yo le diría a Edgardo que es Barroso y Paredes. Para mí son dos jugadores demasiado importantes. Héctor Tapia... Estamos mal, estoy coincidiendo con Rodrigo, anoche dije lo mismo. Ausente Pared y ausente Barroso. Creo que Colo-Colo aprendió a jugar muy bien con un tipo que juega muy libre. O sea, uno dice, ¿de qué juega Pared? ¿Es delantero? Sí, es delantero. Pero también se engancha, sí, también se engancha. Y también mete pase gol, sí, también mete pase gol. Y juega por la orilla, sí, cuando la situación lo requiere, baja por la orilla. Y ya muchas veces ha dejado a Suazo en el medio y él se va por la orilla y juega. Entonces, cuando un equipo aprende a jugar así y tú le sacas ese elemento, y no tienes otro igual, porque juega igual que... Supongamos, cuando estás jugando por fuera, ¿juega igual que Flores? ¿Qué delgado? No. Cuando juega como enganche, ¿juega igual que Vecchio? ¿Juega igual que Suazo? No. Y el equipo se acostumbró mucho a jugar con él así. En defensa lo mismo. El achique... Yo recuerdo, me tocó hacerle varios partidos en el Monumental, y muchas veces en el audio ambiente se escuchaba el grito cuando Barroso gritaba, ¡achica! No, retrocede. ¿Cómo va él dictando en su minuto cuando dice, y Vilche, y compañía, todos los que están al lado, ¡oh! Pero, como soldadito, donde dice él, ahí ya cortamos. Hay que retroceder, retrocedemos. Y ahora, tú te das cuenta, perdón, que uno sale, el otro se resta, y claro, y esa cuestión es tiempo, es tiempo de trabajo, lamentablemente, tiempo que no tiene, pero... Pero no solo no tiene, sino que cáceres. Entonces, y son dos jugadores, para mi gusto, demasiado importantes. Una pregunta a los tres. Y para terminar, por lo menos de mi parte, eso te indica que cuando dicen, no, es que tenemos un plantel parejo que da lo mismo que enjuegue, ¡es mentira! ¡Es mentira! ¿Hay alguien que tenga la capacidad de jugar como paré? ¡Ninguno! ¿Hay alguien que tenga la capacidad de jugar como Barroso? ¡Ninguno! Si no está, por ejemplo, si a la Universidad de Chile se le fue Pato Rubio, ¿ha podido reemplazarlo? ¡No lo puede reemplazar! Entonces, no digan eso, ¡ay, que nosotros tenemos un plantel! Sí, tienes un plantel numeroso, pero que digan, no, sale uno y entra otro y jugamos igual, ¡mentira! Las respuestas y los resultados están ahí a la vista. Sí, yo ayer, yo te planteaba anoche, Pato, y nos teníamos que ir, eran cerca de la una de la mañana para el debate. Fíjate que se van a cumplir tres meses del regalo que hizo Barroso a todos los rivales de Coloco, de estar ausente. Primero, por una sanción. Segundo, seguramente porque quería volver, y a lo mejor se sobreentrenó, y a lo mejor estaba ansioso por demostrar, y terminó pagándolo con una contractura, y algunos dicen que incluso se tiene que quedar una o dos semanas más para que pueda estar al 100%. Veremos. Llevan tres meses de ausencia. No es un detalle menor. Alguien dirá, no, es un detallito. No, es un recontra detalle. Es como que ayer cuando tú me dices, oye, ¿nadie encimó al pelado Pérez en Coloco? No, es que es un detallito, nomás se nos pasó eso. No, no, es un recontra detalle. Todo eso te ayuda a no ganar o a perder, a avanzar o a quedar eliminado. El fútbol está lleno de cada uno de estos detalles. Importan. Y Barroso y Paredes no son cualquier jugador. Lo de Paredes es distinto, porque él sí venía jugando y se resintió y todo aquello, pero se siente, evidentemente. Se sintió su ausencia ayer, y se paga nomás. Se paga con un equipo colombiano, que suma ya dos victorias, y es el candidato a avanzar. Colo Colo todavía sigue bien posesionado, sobre todo con las dos derrotas que tiene Atlético Mineiro. Vamos a Bogotá. Ahí seguimos contigo, Rodrigo Gómez, con un equipo que tiene que emprender el regreso para algo bien tortuoso, ¿no? Porque entiendo que llega cerca de la medianoche, no sé si duermen concentrados o en sus casas, pero mañana toman otro avión. Así es la historia, ¿no? Sí, duermen concentrados, Pato. Ellos van a viajar aproximadamente a las 5 de la tarde, horario de nuestro país, van a estar llegando a la medianoche, como tú lo decías, van a concentrar ahí, cerquita del aeropuerto, en uno de los hoteles, y luego trasladarse a primera hora del día sábado hasta la octava región. Van a estar entrenando en Talcahuano, preparando el compromiso que recordemos es este día domingo, a las 5 y media de la tarde, en el estadio Nelson Oyarzún, ante Ñublense, en un partido donde podrían volver a la titularidad, Julio Barroso, que ya, según nos comentaban, estaría ya en óptimas condiciones físicas para enfrentar este compromiso, y Esteban Paredes, que ayer fue sometido a exámenes médicos en Santiago, y también está con el alta médica para ser incorporado en una oncena titular. Algo que le va a dar tiempo también al técnico Héctor Tapia para afiatar un equipo de cara al partido de Copa Libertadores ante el Atlas, las que recordemos será este miércoles 4 de marzo, a las 19.45 horas, en el Estadio Monumental, y donde asegura el técnico de Colo Colo, hay que fortalecer la localidad. Seguir trabajando con la misma convicción, nomás, ahora rápidamente recuperarnos, esperar nuestro partido, y después ver y hacernos fuerte en casa nuestro partido con Atlas. Pero no es una llave determinante, tenemos muchos partidos por delante, diferente sería de que fueran partidos de ida y vuelta, con la diferencia que sacó Santa Fe hoy día. Y hay que sacar lecciones de esto y tratar de no cometerla en un nivel que cuando se cometen las equivocaciones no te perdonan, por ahí pasó. Como te digo, esto está recién comenzando, pero hay que estar con la cabeza en alto y pensar de que de local tenemos que hacernos fuerte. Eso con la voz del entrenador, por supuesto que los jugadores muy cabizbajos con esta derrota, donde como yo les mencionaba en un comienzo, asumen que también hubo bastante responsabilidad de ellos para facilitar el triunfo del Independiente de Santa Fe. El que sí tuvo palabras fue el portero paraguayo Justo Villar, que con su experiencia en el fútbol analiza esta derrota y dice que pese al resultado no se van tan disgustados desde Colombia. No, o sea que escala lo que tiene que escalar una derrota, que se juega a un punto importante acá, ellos de local. Duele un poco la forma como nos hicieron los dos primeros goles que estábamos manejando bien, incluso creo que era el mejor momento nuestro. Y que nos hayan convertido y luego el partido ya fue otro, pero la sensación nuestra es que hicimos un buen partido, que tuvimos errores y las pagamos muy caro. ¿Esa es la sensación? ¿Eso que los errores facilitaron la tarea del rival? Yo creo que es normal que tengamos también errores en un partido. Lo ideal sería subsanarlo y no sufrir consecuencias, pero hoy pasó de que tuvimos esos errores y no supimos resolver. Y luego ya jugar de visita ante un equipo como este es difícil rebontar. Ahí estaban entonces las repercusiones de este Colo-Colo que se va con sabor amargo acá desde Bogotá por esta derrota, pero concentrados ya en dar vuelta a la página cuanto antes para seguir en carrera en el campeonato nacional y tener un buen apronte de cara al partido ante Atlas en Santiago. Sí, Rodrigo, finalmente la pregunta obvia es si Barroso juega, juegará por Cáceres, ¿no? Exacto, si es que él está en condiciones de jugar que nosotros entendemos que es así, que el jugador está en condiciones de poder actuar como titular, va a reemplazar al paraguayo Cáceres. Sí, pero una cosa, digamos, que esté en condiciones, otra cosa que esté, esto es por apuro, es porque la necesidad de Colo-Colo lo obliga o es un jugador en plenitud porque en lo que se vio en el regreso nunca estuvo a plenitud Barroso, ni en la puesta a punto de juegos ni después físicamente, o sea, claramente se vio que no estaba en esas condiciones. ¿Es una necesidad que vuelva Barroso o es que ya, sí, tienes el alta, estás al 100% de aquí más, Barroso juega 57 partidos seguidos? Bueno, por apremio o necesidad del técnico Héctor Tapia ha sido bastante claro en ese sentido y él no apura jugadores y no los nota en una condición física óptima, más allá de lo que pueda decir el jugador, él no lo va a utilizar en cancha. Barroso se siente en condiciones de jugar, para este partido anteñublense y bueno, recordemos que en la previa de este compromiso ante el Independiente de Santa Fe, ya en la última práctica cuando el equipo realizaba ya el fútbol reducido, donde se afinaban los últimos detalles, Barroso no pudo practicar a la par de sus compañeros y estuvo solo trotando a un costado del campo de juego. Así que también pasa por una decisión técnica de Héctor Tapia de tener a jugadores en óptimas condiciones y no dar una ventaja o exponer a un jugador que él siente no pueda estar en un 100%. Sí, te lo... Edgardo, pero te lo planteo ¿por qué? ¿Ayer qué día? Es jueves, ¿no es cierto? ¿Y cuándo jugaba Colo Colo? El domingo. ¿Y qué diferencia hacía que Barroso jugara tres días antes y tres días después con un tema de una contractura? Yo sinceramente... Puede ser mucho, ¿no? Un partido de esta importancia de una Libertadores a este nivel... O sea... Yo podía romper. ¿Era más intenso? Peor, ¿no? Sí, y no, pero también es un partido de los llamados grandes donde tú podías asegurar puntos importantes para avanzar en una Copa Libertadores de América. A mí me dijeron que a Barroso todavía le faltaba. ¿En los futbolísticos se le faltaba? Yo les puedo hacer una pregunta porque yo se la he preguntado al Toño y la respuesta me parece insuficiente. Si tú estás seis meses suspendido tú puedes decir que futbolísticamente te falta mucho porque no jugaste, perdiste sensibilidad pero tú puedes decir que llegas a tu debut mal preparado físicamente? Es el colmo si es así. Explícamela, Rodrigo. Me interesa la visión de alguien que jugó. Sí, yo creo que... Sinceramente yo creo que se equivocó. No creo que hay... Porque te digo una cosa cuando uno está... Por ejemplo, cuando vienes recuperándote de una lesión los lesionados no graves y los suspendidos créeme que son los que más entrenan pero por lejos por lejos por lejos por lejos o sea, lesionarse es un cacho no solamente porque te quedas fuera sino que después te vas a entrenar el doble tienes que llegar antes porque el kinesiólogo te atiende a ti primero después tienes que atender al resto por lo tanto tienes que llegar mucho antes que el resto te tienes que preparar la terapia tienes que entrenar tienes que hacer un montón de cuestiones y por lo tanto yo sinceramente no creo que sea eso lo que haya querido decir yo creo que se refería a que que físicamente se sintió mal porque probablemente corre mal la cancha achica mal porque está con falta de ritmo entonces cuando uno está a falta de ritmo ¿qué hace? corre para donde no debe y anda como perro nuevo ve el huesito por allá parte para allá y después se lo cambia para el otro lado y para mi gusto es eso lo que le pasa físicamente no puede estar mal después de haber y te aseguro que le tienen que haber sacado la mugre en ese tiempo que estuvo ahí en el aspecto físico pero de todas maneras seguro Rodrigo como tú hablas allá más con los jugadores mandan las notas pero aparte de eso conversas mucho con ellos tal vez puedas tener claridad sobre lo que acá parece una contradicción porque por un lado nos dice miembros del equipo que han sacado lecciones pero por otro lado se nos dice que otros miembros del equipo que jugaron bien entonces ¿qué fue lo que aprendieron entonces? ¿se les parece que jugaron bien y perdieron así y se vieron mal además? ¿cómo crees tú que es? Sí, o sea la convicción de que jugaron bien no está así como que Colo Colo dio una muestra de fútbol y perdió por mala suerte ellos tienen asumido que cometieron errores importantes en el plano defensivo y que eso les terminó costando el partido ¿qué es lo que valoran en el plantel de Colo Colo? ese minuto donde estuvieron muy cerca del empate recordemos que después del penal de Humberto Suazo vino la expulsión y quizás venía la instancia para haber empatado el partido había un desgaste muy importante con el que venía el equipo después del partido ante Palestino y esa respuesta que llegaron a tener para sobreponerse un primer tiempo que había sido bajo es lo que ellos valoraban es decir no que se haya hecho un juego vistoso ni mucho menos Edgardo eso lo vimos todos y ellos están muy claros que no fue uno de sus mejores partidos y por lejos quizás uno de los más bajos de Colo Colo a lo largo de la temporada esa autocrítica la tienen bien realizada ya acá en el plantel de Colo Colo pero tratan de buscar también aspectos a valorar y que puedan entregar algún ingrediente anímico y de valoración de lo que se presentó anoche en el Campín de Bogotá porque si se mentalizan y dicen jugamos pésimo no corrimos es muy difícil encontrar un discurso así entran en la depresión dice usted entonces en resumen Paredes por Cáceres perdón Paredes por Suazo Barroso por Cáceres por Vecchio debiese ser Baeza para soltar a Valdez debiese ser Baeza exactamente debiese ser Baeza que ayer de todas formas terminó nuevamente con un golpe ahí en la parte baja de la espalda así que habrá que ver también cómo avanza esa evolución de lo contrario también aparece la opción para Claudio Maldonado que ha jugado poco a lo largo de este campeonato lo hizo solo como central pero debiese ser Baeza para suplir a Vecchio y en este caso Humberto Suazo lo haría Esteban Paredes nos comentaban también aquí desde la plana directiva de Blanco y Negro que más allá de alguna apelación sí querían hacer un llamado de atención al tribunal porque le sigue dando vuelta el castigo a Humberto Suazo sobre todo que sienten que fue excesivo con dos fechas muy bien Rodrigo muchas gracias y buen regreso junto a Ernesto Díaz Correa bueno muchas gracias pues nos estamos viendo ahí llegamos por la madrugada con la alegría de siempre vienen están los que buscan respaldo los organizadores de todo porque hay un mueble para cada uno anda Sodemac Home Center y encuentra un mundo de muebles para ti y el próximo partido promete tremendas jugadas como las que hizo la señora Isabel que este verano aprovechó los beneficios de la Araucana para vacacionar junto a la familia la Araucana lo nuestro es todo para ti aquí está Maximiliano Videla próximo rival de Colo Colo en Copa Libertadores el miércoles es el Atlas que está en Chile en parte el Atlas ha llegado a Chile con ocho jugadores la otra parte de la delegación que le ganó Atlético Mineiro en Brasil volvió a México para jugar el partido que tienen el domingo frente a los Tiburones Rojos que jugadores están acá en Chile el arquero Federico Vilar Luis Venegas Walter Kahneman Juan Pablo Rodríguez Juan Carlos Medinas Queno el brasileño Marcos Da Silva Luis Caballero y Rodrigo Millar el Chino Millar que también es parte de esta delegación que está entrenando con un régimen estricto de seguridad entrenamientos privados y nadie está podiendo optar a ver esos entrenamientos hoy día entrenaron en la cancha del estadio Monumental empezaron a eso de las 10 de la de la mañana y se fueron a eso del mediodía salieron en bus sin emitir alguna palabra habla de una riqueza de plantel más o menos poderosa Rodrigo Edgardo Toño porque si tienen un equipo en Brasil si tienen un equipo en México y tienen contingente acá es que bueno eso son las realidades que muchas veces la gente desconoce porque son otras cosas y fíjate que cuando se mira mucha gente dice ah el fútbol mexicano ah ya pues no fútbol mexicano claro una cosita poca así como por ejemplo como por ejemplo hay un club que se da lujo no tener extranjero y saca y saca y saca jugadores invierte dos millones de dólares por año en sus divisiones inferiores o sea estamos hablando de otra cosa en cuanto a inversión y en cuanto a a desarrollo de infraestructura yo diría que el mexicano está si no está la parta un poquito quizás medio peldaño más abajo que el brasilero fíjate que hay un error histórico ahí con respecto a México nunca fuimos mejores que México nunca ni cuando en México estaba muy en pañales la actividad siempre fue un duelo muy de estar ahí es que en Chile la verdad es que no nos cuesta nada pasarnos películas pasamos una película es que por eso es que teardo nosotros pasamos de que somos los mejores del mundo que vamos a ganar el mundial ah de nuevo si perdimos no pasamos segunda ronda es lo mismo siempre entonces al final uno dice bueno donde está el equilibrio muchos dicen oye pero si lo de este mundial fue igual del mundial pasado sabes que el Atlas entonces claro uno lo mira por parte del resultado si claro es cierto y la evolución la viste la analizaste no entonces no es parte de el Atlas está demostrando que trata de no dejar ningún detalle al azar porque no solo mandó a un equipo mixto a jugar contra el Atlético Mineiro sino que devolvió a parte de esos jugadores a México para que estén el fin de semana también en el torneo bien o sea hubo la mitad de titulares con Atlético Mineiro descansaban otros en México o sea planificaron este viaje van a tener cargas equilibradas y viajes equilibrados y eso es eso es competir el Atlas está compitiendo en la Copa Libertadores no como otros equipos mexicanos otros años que prácticamente la votaban iban por la plata por aparecer nada más el Atlas está compitiendo y está haciendo todo esto justamente buscando competir y buscando ganar los que jugaron en Brasil van a tener una semana de descanso en Santiago de descanso entre comillas sin viajes pero sin competir y además entrenando y eso es competir le toma ventaja a Colo-Colo que va a viajar dos veces y va a competir con el mismo grupo contra New Orleans así es tomaron una decisión técnica de cómo iban a afrontar estos viajes hacia Sudamérica y le salió bien la salida a Brasil imagínate ahora perdieron el primero con Santa Fe Hatchpuppies te invita a andar feliz por la vida apostar por vivir el presente reírnos de nosotros mismos y compartir puede ser la fórmula perfecta de la felicidad Hatchpuppies walk happy atención a los hinchas que escuchan al aire libre en cooperativa pelotazo hinchas de la Católica y de Cobresal porque tenemos entradas dobles para que vayan mañana a San Carlos de Apoquindo cómo ganarlas con un concurso nombren a tres jugadores que hayan pasado por la Católica y por Cobresal usando el hashtag pasión en cooperativa y a las tres y media al término del programa damos los ganadores como dijiste Católica y Cobresal buena pregunta tres jugadores que hayan estado allí un arquero tírate una pista un arquero joven hace poco un arquero joven hace poco ya sigue al aire libre en cooperativa ya le contamos de la U que volvió a Chile pausa comercial y a la vuelta más información de tu equipo del Clausura y la Libertadores al aire libre Gordo la especialidad de este restaurante son las langostas ¿y unas papas fritas no te tinca? pero papá las langostas se ven riquísimas mira abre la aplicación BCI Móvil entra en tarjetas avance de tarjetas ingresa el monto y listo ¿viste que fácil y rápido? Garzón finalmente pediremos langostas pero por favor con papas fritas descarga usa tu aplicación BCI Móvil y que siga el verano cámbiate a BCI BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.slip.cl AORUS es oro ¿conoces una nueva forma de ahorrar para tu futuro? en AORUS puedes comprar oro de inversión además tenemos gran variedad de joyas de oro todo esto solo por la seguridad y confianza que AORUS te puede entregar infórmate sobre nuestros productos y servicios en www.auruscollería.cl AORUS es oro tenemos una chel donde todos son bienvenidos bienvenido el que maneja un camión eje simple doble y triple bienvenido el que maneja un tres cuartos una camioneta una van una sub un station un deportivo un hatchback un taxi un catalítico una bicicleta una moto clásica un triciclo y el que anda a patita bienvenidos todos nuevas estaciones de servicio nuevas tiendas UPA nuevas naves de lubricación y nuevas máquinas de lavado con la misma amabilidad de siempre bienvenido a chel las marcas chel son utilizadas por NXSA bajo licencia otorgada por Shell Brands International AG mamá voy donde el nico hiciste la tarea chuuu ya mamá voy donde el nico pero y la tarea mi amor está lista pues mamá tan rápido con claro aprovecha el doble de velocidad en la vuelta a clases contrata hasta el 31 de marzo tu plan manda ancha hogar de claro de 10 megabytes por segundo y navega 20 megabytes por segundo por 4 meses a solo 20 mil pesos mensuales contrátalo llamando al 800-171-171 con claro es posible se nos viene marzo con todos sus gastos pero tenemos un alivio ¿cómo? ¿y cuál sería el alivio? el seguro obligatorio de chilena consolidada regala tarjetas COPEC con 500 mil pesos de combustible ¿y cómo me los gano? entra hoy mismo a www.chilena.cl compra tu seguro obligatorio al mejor precio y estarás participando en los sorteos de 500 mil pesos en combustible espera, espera digite www.chilena.cl sí compra hoy mismo tu seguro obligatorio chilena y gánate un alivio para marzo cooperativa 26 minutos para las 3 26 minutos para las 3 al aire libre en cooperativa y ya está de vuelta con todo el análisis sin más información del clausura la libertadores y más 2 de la tarde con 35 minutos la pregunta que tiró pelotazo ¿la puede repetir? jugadores 3 que hayan pasado por la católica y por pobre sal ¿estás seguro que es en sanción? para entradas dobles para ir mañana a estadio ahí están las entradas dobles para ir mañana a ver a la católica las más problemas en wikipedia.com buscando como loco elige maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños maciza tu mundo tu estilo y si pagamos todas las deudas pelotazo y le contamos a la gente quién se llevó eran dos pelotas las que se sorteaban ayer dos pelotas a quienes acertaban al menos a un resultado de chileno en la copa el primero es Ivo Soto que él acertó al triunfo de Palestino 1-0 ante el Zamora y el otro se pasó que es Astro Curicó le achuntó al 3-1 del Inter y al 3-1 de Santa Fe ¿alos? ¿los vaticieron los dos? a los dos perfecto perfecto muy bien se merece la pelota y la modelo y nos darán los números del loto la gente de semana como sabe se los vamos a pedir ya oye ¿quién es la modelo? porque la que vino a dejar de aquí las bebíamos malala no de otra dos de la tarde con 36 minutos la hora precisa del aterrizaje del avión que trajo a la Universidad de Chile desde Brasil ya están en Santiago Gonzalo Quirós Gonzalo está cerrando la maleta parece Policía Internacional lo pillaron si hay un vino típico chileno es el nuevo Carmen Herde Gato porque su sabor es amigable como el típico hincha que cuando celebra un gol de su equipo se abraza con el vendedor de bebida con el del jamón y palta con el manisero digo gato típico chileno dos de la tarde y 36 minutos llegó la UBA llegó recién al Aeropuerto Internacional de Santiago ahora estamos contigo Gonzalo Quirós ¿qué tal Patricio? es así la Universidad de Chile acaba de aterrizar acá a Santiago ya viene llegando hace un largo viaje que tuvo escala en Sao Paulo y llega con la misión de bueno hacer un partido interesante de frente a Adolfo y Tarana este lunes pero también la derrota frente a Inter pasemos a escuchar el mano a mano que tuvimos con Guzmán Pereira que se refiere primero al partido y también al polémico arbitraje por parte de Juez Carrillo que ayer no solamente cobró un penal dudoso sino que también colocó muchas amarillas en un juego muy flexionado si bueno lo hablaba con colegas tuyos volvimos a la ciencia de lo que es la U pero nada por errores nosotros más que nada en los últimos dos goles creo que se pierde el partido después como vos decís nos demostramos que nos podíamos parar de igual a igual con cualquier equipo y nada tratar de corregir eso para lo que viene que tenemos que ganar todo lo que queda ¿caliente con el cobro del árbitro o con la participación del árbitro? si te calienta pero no lo puedo discutir porque sinceramente no lo vi todavía ahí en el partido no me di cuenta así que nada son cosas de fútbol a veces pasan estas cosas pero nada creo que si hubiese terminado el partido cero a cero hubiese sido otro distinto el segundo tiempo pero no pudimos aguantar el cero y bueno se dio el resultado entonces ahí explica la molestia por parte de la mayoría del plantel incluyendo el técnico Martínez con el juez Carrillo del compromiso le consultamos sobre un enteero que tuvo con Dale Santo una vez que terminaba el primer tiempo se enfrentaron un cruce de palabras entre el uruguayo y el argentino y finalmente ¿qué pasó? lo explica el mismo Gómez Pereira le dije que no que en todo caso lo ha cambiado después al final y cuando pasé me insultó y bueno yo reaccioné dándome vuelta y hablando ahí con él un atarcado que se me dieron el medio compañero de nosotros y eso pero nada como digo yo durante el partido no voy a cambiar la camiseta sino después al final tuve la la hombría de salir con la frente en alto y ir a darle la camiseta que él me la había pedido ahí está entonces a las palabras de Guzmán Pereira que explicaba todo lo acontecido ayer ¿sí? fíjate que ayer en la transmisión de televisión apareció la versión de que en rigor cuando Guzmán Pereira llega a quien le llama la atención es a Uvilla Uvilla está en escena con Dalesandro los dos ya están sin camiseta es decir parece que el cambio se iba a hacer y al primero que le llamaría la atención es a Uvilla esa es la versión que tiran en la señal de televisión entonces te lo pregunto si es que en algún momento Guzmán Pereira admite cierto grado de disgusto de molestia con un compañero que le habían cobrado recién un penal se iba al camarín perdiendo y estaba pendiente de cambiar la camiseta eso es el entrever un poco que no me piden cambiar la camiseta pero no asegura siquiera a él directamente o a Sebastián Uvilla pero lo que señalaba también era que Dalesandro le había gritado a él que le faltaba humildad entonces ahí Guzmán Pereira quizás se juzgó más y se generó un entrevero y un cruce de palabras que llegó hasta el túnel pero finalmente ahí los jugadores y también el cuerpo técnico se metieron a separar para evitar algún tipo de expulsión recordando que Guzmán Pereira ya contaba con una amarilla en el primer tiempo el cronograma de la U de aquí al lunes para volver a la cancha ¿cómo es? mañana entre las 10 de la mañana están citados los jugadores para ya comenzar a preparar y concentrar el domingo de cara a los tíos de lunes que entrar a jugar ya usted está ahí en el mismo avión acaba de bajar del mismo avión que trajo la gente de la U ¿no? así es veníamos junto con técnico Marcelo Azarte y el resto de los jugadores caminando ya si alguien se anima en vivo un poquito ahí usted nos avisa vienen cansados vienen cansados un viaje largo pero siempre han tenido la amabilidad para conversar y también explicar cómo ayer vivieron esta derrota así también lo señalaba Guzmán Pereira en donde reconocen las fallas defensivas y que podrían haber hecho mucho mejor frente al Inter ya que con el descuento de Gustavo Canales se le equivocó un poco y ese es un poco el sentimiento de frustración que existe el día el gente de la U muy bien Gonzalo quiero vos muchas gracias un abrazo ese jugador tiene benzina para ratos contrató el seguro automotriz obligatorio en www.chilena.cl y ganó 500.000 pesos en combustibles chilena consolidada próximo partido de la U en el torneo es el lunes pelotazo claro jugarán con Audax italiano cerrando la fecha del torneo nacional muy bien estadio nacional Eduardo Gamboa el árbitro de ese partido y para Colo-Colo Colo-Colo jugará el domingo 5 y media en el El Sol y Azul visitando Año Hublense en camiones Chevrolet la alegría no se detiene y porque fueron los más vendidos de 2014 quieren agradecer a todos sus clientes colaboradores y concesionarios a las 2.42 el panel del aire libre en cooperativa analiza un poco a la Universidad de Chile ¿les queda la sensación de un paso adelante a lo menos en funcionamiento o los errores defensivos no permiten hablar de eso? el primer tiempo yo creo que la U si tuvo un partido más mano a mano incluso en calidad de llegadas pero nuevamente detalles detallitos minuto 44 ¿para qué lo agarras a D'Alessandro de la camiseta? aunque se tire después se desmaya no le des la opción al árbitro para que te cobre un penal se la regalas cada detalle marca y te marca mucho yo siento que la U en el primer tiempo fue más competitiva yo conté cinco llegadas claras de Inter y conté cuatro de la U también yo te diría que fue más mano a mano también en momentos y en posesión pero después ya con el resultado adverso digamos todo se fue enredando y más aún el segundo gol donde claramente la U demuestra otra vez un grave problema de retroceso grave problema de retroceso Lorenzetti suelta la marca mal ejecutado el tiro libre de Guzmán perdón de Espinosa Maxi Rodríguez también suelta la marca llegan tres contra uno cada detalle a este nivel lo pagas caro creo que hubo un alza Pulaco y Edgardo en el primer tiempo me gustó a mí me gustó el primer tiempo que hizo me gustó y el penal no me es cierto cierto sí hay un tirón de camiseta más que un tirón es un tomar la camiseta que le da margen como lo dijo ayer Igor Ochoa muy bien y nosotros casi que nos reímos de él lo reivindico al señor al polaco de verdad dijo ojo con este árbitro que es muy quisquilloso es muy mañoso dijo mañosito nosotros lo agarramos para el palanqueo don Igor pero es verdad era mañosito a los 30 minutos tenía 4 con amarilla no perdonaba una y lo más divertido es que hay una situación en el minuto 15 18 por ahí una falta de Suárez y que esa sí me pareció penal 27 perfecto muchas gracias que esa sí que me pareció penal el otro ni a palos pero es que ni a palos eso no es penal en ninguna parte pero aún así hasta ese minuto yo creo que la U no solamente estaba sacando adelante el partido estaba incomodando a Inter porque no lo dejaba progresar no lo dejaba avanzar le cortaba la jugada lo obligaba a meterse un poquito más atrás un Guzmán Pereira que me pareció de los más rescatables siempre siempre tratando de llevar su equipo adelante a mí me gustó eso lamentablemente cuando estás en momentos así que son momentos difíciles cuando uno anda hablando de pera te pegan una y uno y uno se tambalea y es lo que le pasó ayer a la U lo pegaron una vez y como que quiso reaccionar un poco en el segundo tiempo vino el otro gol y así entonces hay una cuestión para mí de convicción más que de funcionamiento o sea el funcionamiento lo tienen archi aprendidos estamos hablando que en diciembre dieron una vuelta olímpica diciembre diciembre estamos terminando febrero como en 60 días se te va a olvidar imposible es un tema de acá de la cabeza convicción aferrarse a lo básico como dijo en algún minuto Martín Lazarte quizás jugar tener menos menos variantes pero mejor aprendidas entonces hay un tema de cabeza aquí que tiene que solucionar y tiene que solucionarlo luego comparto fíjate comparto que el problema está en la cabeza y no en los pies como decía una publicidad de hace de hace un montón de Herrera de tiempo Herrera quiero decir fíjate que ya el minuto había salvado una pelota muy difícil junto a un poste tuvo una mala salida de Herrera después en el minuto 17 juego aéreo claro exacto y tuvo una muy buena también después en un cabezazo de Sasha en fin yo creo que cuando escucho a los jugadores decir en realidad el problema fue que nos ganaron por errores nuestros y no por mérito de ellos eso fíjate que para mi equipo la verdad es que no me dice nada todo lo contrario me parece doblemente criticable me han ganado por errores míos es como peor todavía yo creo que hubo ratos en que la U se encontró revelando que si sabe que sabe lo que tiene que hacer pero no persiste Huilla a mi me pareció en los primeros 5 minutos que iba a hacer el partido pero se apagó en definitiva perdió la calma Espinosa también fíjate que estaba Pereira y Espinosa con tarjeta amarilla tempranito antes de los 10 minutos y en el penal concuerdo también no es para qué para qué dramatizar tirando a tomarle la camiseta al rival a un árbitro que además en ese momento aparte de ser quisquilloso no tenía la ubicación ideal estaba detrás estaba detrás entonces ¿qué ve el árbitro? ve que lo agarra la camiseta no ve tal vez cómo lo aguanta por delante de Alessandro pero tú le das la oportunidad justamente para eso o sea es un detallazo gigantesco la U sigue también girando en esta yo te diría una crisis para mi gusto de señales o sea te venden a Rubio cuando ya comenzó y ya no lo puedes reemplazar te están hablando de que a lo mejor si hay una oferta buena por Canales lo vamos a vender en la segunda fecha imagínate le hizo un gol al Inter y está interesado el gremio capaz que lo del gremio compremos que juegue el fin de semana el clásico a lo mejor lo compran hoy día pero o sea yo siento que esas señales también ayudan a que exista yo te diría entre comillas una crisis porque después de un equipo que es campeón y tiene este bajón tan fuerte evidentemente que sí que te da una crisis de juego yo creo que tiene una crisis de juego crisis de rendimientos ayer Suárez cometió muchos errores defensivamente muchos errores en la jugada de los goles Espinosa que había levantado en el primer tiempo después del segundo tiempo cae de nuevo se va casi de nueve y deja abandonado todo y vas perdiendo los equilibrios vas perdiendo las opciones la U queda en la cornisa de la eliminación en la libertad esa es la única con dos derrotas La verde amarela la azurra la celeste y la naranja están mirando a la roja Chile el mundo te está mirando ponte bonito tricolor pintemos Chile lindo y el Manchester City en Inglaterra quiere acortar terreno 5 puntos lo separan del Chelsea ya la pasó mal en Liga de Campeones de Europa mitad de semana Paul Gustem ha vuelto la tranquilidad al City después del huracán del Barcelona hace unos días esta mañana se respiraba un ambiente tranquilo en la ciudad deportiva del Manchester City Pellegrini está más relajado más tranquilo pero tiene ante él un gran reto este fin de semana romper la maldición de Anfield atención Anfield casa del Liverpool es el único estadio de la Premier League donde el Manchester City no ha ganado desde que compró el club el Jeque Mansur en 2008 para ello Pellegrini tiene una ventaja una pequeña ventaja su rival jugó ayer por la noche en Istambul contra Besiktas en Europa League y tendrá menos preparación para el duelo creo que por supuesto que tenemos una ventaja no una ventaja decisiva porque al final lo decisivo es como juegan los futbolistas el domingo pero yo también jugué Europa League y cuando llegas un viernes no es la forma de preparar un partido para el domingo pero estas son las reglas quizás en otras situaciones fuimos nosotros quienes tuvimos que preparar peor los partidos no es decisivo es un choque importantísimo este fin de semana porque el Chelsea no juega Premier los de Mourinho se enfrentan el domingo al Tottenham en la final de la Capital One Cup por lo tanto el City se podría situar a dos puntos de los Blues eso sí con un partido más dos horas antes de la final en Wembley el Arsenal recibe al Everton después del chasco europeo contra el Mónaco el equipo de Alexis necesita sumar tres puntos si es que de verdad tiene alguna aspiración aún de luchar por la primera o la segunda plaza ahora mismo Arsenal 48 puntos tercero City 55 segundo y líder el Chelsea con 60 puntos desde Manchester informó al aire libre hasta las tres y media los apasionados siguen junto al mejor equipo al aire libre en cooperativa ya vuelve donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza tu mundo tu estilo si hay un vino típico chileno es el nuevo carmener de gato porque su cuerpo es generoso como nosotros oiga compadre porque no se lleva un pedacito de torta para la casa y si se va a llevar torta llévese un pedacito de carne también pues si quedó tan rica ya a esa carne le falta una ensalada pues no llévese un poco de ensalada también pues para que tenga algo con que acompañar oiga y ya que se va a llevar la ensalada nuevo carmener de gato una cepa única 100% chilena y tan típica como todos nosotros gato típico chileno ya ahí va la pelotista y la agarra el capo del equipo chileno ojo que este sabe la cubre la protege pasa 1, 2, 3 le pinta la cara le pone color y sigue avanzando este sí que sabe las hace todas bonitas las hace bonitas porque sabe que a Chile lo están mirando Chile el mundo te está mirando ponte bonito tricolor pintemos Chile lindo llegó el momento queda muy poco para que la alegría y la motivación inunden cada esquina de Santiago y para que tú seas el motor que impulse a 28.000 runners hasta llegar a la meta este 12 de abril sale a la calle y apoya a los runners que participarán en el Entel Maratón de Santiago conoce los circuitos en Maratón de Santiago punto com Entel Maratón de Santiago vamos todos auspician Entel Adidas Gatorade Salco Brand BCI Vida Carosi TVN Mitsubishi Red Saluduce Diario La Tercera Radio Cooperativa proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios de la ley del deporte Cooperativa 7 minutos para las 3 7 minutos para las 3 siempre presentes siempre en directo para todo Chile al aire libre en cooperativa ya está de vuelta 2 de la tarde con 53 minutos está saliendo la U del Aeropuerto Internacional de Santiago perdió ayer en Porto Alegre Sebastián Aguilar contigo claro Pato estamos acá en el Aeropuerto Internacional de Santiago donde ya está llegando a nuestro país la Universidad de Chile tras su derrota ayer 3 a 1 frente al Inter de Porto Alegre por el grupo 4 de la Copa Libertad de San Paso algunos de los jugadores del contingente azul ninguno ha querido dar declaraciones pasó Pepe Roja Gustavo Canales César Cortés ahora vemos a Guzmán Pereira que ayer tuvo un entreguero con Andrés Dele Sando al terminar el primer tiempo escuchemos a ver qué nos dice Guzmán Pereira que después lo vimos y no fue la historia hubiese sido otra pero bueno nos quedamos con que la U volvió al buen juego que tenía que sabemos que podemos enfrentar a cualquier equipo en la cancha que sigue y nada ahora quedan los partidos ¿se quedan con ese primer tiempo que hicieron? ¿cómo? ¿se quedan con ese primer tiempo que hicieron que pudieron incluso haber inaugurado Martíbal? yo me quedo con el partido completo creo que corrigiendo los errores los segundos dos gols que no saben que fueron de nosotros la U hubiese hubiese sacado punta bien personal Guzmán Martíbal el día de ayer se quejaba por el arbitraje que estuvieron perjudicados por lo que se hicieron y algo que te parece bueno yo creo como lo digo al final lo vimos después en la televisión no fue y creo que si hubiese le hemos terminado 0-0 ahí está entonces la palabra del volante uruguayo Guzmán Pereira que como decíamos ayer tuvo un conflicto pequeño con Andrés de Alessandro muchacho muy bien ahí está Sebastián Aguilar entrevistando a la gente de la Universidad de Chile a su salida del aeropuerto internacional de Santiago tienen que jugar el lunes nuevamente 2 de la tarde 55 minutos aquí en Al Aire Libre en Cooperativa le recordamos el domingo rojos y ciudadanos se ven las caras en la Premier League es partido único de experto el Liverpool y el Manchester City ¿qué dice Toño Prieto? yo le voy al City ¿te le va al City? sí tiene que descontarle al Chelsea si usted pone 10 lukitas ya póngala usted alguna vamos nos ganaríamos 21.500 pesos ya lo sabes con Experto Mobile ahora juega Experto desde tu celular porque con Experto juegue quiero recuperar pelotazo cuénteme la pregunta está difícil está difícil yo creo que está difícil está difícil está brava de hecho ha habido que raspar no voy a hacer raspar la olla no 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 ha habido que sí no 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 ha habido que escarbar el señor pelotazo aquí ha sido un pirquinero de la información yo saqué no me engañe la pala estaba estaba está ahí poniéndote a transpirar ya porque no encontrá estaban de antes los nombres ¿una pista más? por favor una pista más para cruzados y mineros un seleccionado sub-17 del 93 fue a Japón jugó en Cobresal de la Católica ¿una de las sub-17? claro y un arquero mundialista sub-20 en Chile ¿otro? otro claro ¿el año 87? claro claro y otro que jugó en Wander está radicado en Estados Unidos otro y otro que estuvo complementado en la definición del campeonato del 94 un 9 un 9 que jugó en España que jugó en ambos equipos un chileno un flaco le dicen perro listo ya bueno ¿perro le dicen? sí ¿y un topo? ¿acepta un topo hasta ahora? lo acepto con gusto bueno Francisco Caneo enviado especial del aire libre en cooperativa a Venezuela con la gente de Palestino el equipo que algunos dicen sacó la cara yo digo el único que ganó en esta salida con el regreso de los árabes Pancho Caneo ¿qué tal? claro muchachos ya estamos acá en el aeropuerto de Santiago hace pocos minutos pisamos suelo chileno luego este largo viaje a Varinas el equipo de Palestino también ya llegó a nuestro país estamos con Renato Ramos delantero del cuadro tetracolor Renato ya se digiere ya el partido la victoria ¿cómo se analiza ya más en frío esta victoria en Venezuela? sumamente positiva estamos felices de lo que conseguimos como tú dices el viaje desde Varín hasta acá ha sido muy largo pero con la victoria se hace un poquito más liviano pero en general felices porque creo que hicimos un partido correcto hicimos lo que buscábamos lo que nos pidió el entrenador y eso la verdad que que nos trae con el pecho inflado y nos permite trabajar ya pensando en lo que viene además de Zamora había muchos otros factores negativos la cancha el clima la humedad pero lograron sortearlo de buena forma eso ¿cómo lo analizan también ustedes? sí sabíamos que iba a ser así nos preparamos lo mejor posible para sortear eso sabíamos que la cancha iba a estar pesada que el clima la humedad que tiene Varina iba a ser un poco complicado pero lo manejamos bien el equipo demostró mucha intensidad entrega y fue lo que nos valió para traer el triunfo la verdad que fue algo bastante positivo un triunfo que también deja mucho en lo físico por como fue el partido también por lo que analizamos anteriormente y juegan pasado mañana frente frente a Chique ¿cómo toman eso? de que tan poco tiempo la hubo a jugar el lunes con lo cual el domingo pero el viaje es distinto sí se nos toca jugar el domingo pero pero sabemos como son las reglas estaban puestas desde un comienzo tenemos que tratar de de rápidamente ponernos a disposición nuevamente del cuerpo técnico hay que tratar de recuperarnos rápido y ya ya después el técnico verá quién está en las mejores condiciones para enfrentar ese encuentro pero pero sí sabemos lo que nos toca y y lo lo asumimos como tal no no tenemos excusa gracias Renato ahí está muchacho Renato Ramos el delantero de Palestino hablando con Al Aire Libre en cooperativa luego de este triunfo por 1-0 frente al Zamora lo que viene para Palestino va a ser entonces este domingo tres y media frente a Iquique para todos muchachos muy bien Francisco Caneo que estuvo hasta en el regreso de la gente de Palestino también narró desde allá desde Barín esa noche el gol de Márquez y el triunfo de Palestino narró ese minuto y medio final con algo de de nervio pero que Palestino aguantó muy bien Toño Preto así es creo que Palestino da un paso ganó de visitante eso ya es un paso en esta Copa Libertadores es un pasazo ahora tiene que tiene que ratificarlo ganando de local y los candidatos a ganar justamente el equipo venezolano y el uruguayo Montevideo Wander que ayer perdió frente a Boca es que lo que pasa a mí me parece muy bueno que haya ganado Boca de nuevo que se vaya nomás y de verdad aquí no se trata de hacer del romántico que vamos que se puede contra cualquiera está bien sí efectivamente Palestino le puede ganar a Boca sí pero lo más probable que en 10 partidos si se juegan 10 partidos le gane uno en cambio los otros están a la par y ayer jugó un muy buen partido jugó muy buen fútbol también y creo que eso es lo que tiene que volver a recuperar Palestino que anduvo a los tumbos aquí en el torneo nacional pero creo que tiene esas condiciones y contra Montevideo Wander lo mismo o sea que Boca se vaya listo chao que clasifique tranquilito que gane los 3 partidos y de ahí que se meta ahí pero tiene todas las posibilidades de todas maneras ¿puedo hacer una crítica a la mesa al panel? por favor háganla los notos muy que se están contentando con poco fíjate verdadera no me gustó la U no me gustó Colocolo ¿me le gusta nada? no y a Palestino no lo vi entonces no le puede haber gustado en la globalidad fue lo que iniciamos dije que Palestino fue el único que aprobó en esta fecha la U mejoró en el primer tiempo hizo un partido más mano a mano en esos primeros 45 minutos después digamos se vino abajo absolutamente digamos nuevamente aparecieron los aparecieron los los errores que se vienen repitiendo retroceso mal en los retrocesos mal a la hora de tomar las marcas cercanas y evidentemente la falta de finiquito te vuelve a pasar factura y Colocolo que dice no unos pequeños errores puntuales que son gigantescos que son gigantescos la U colgando en la eliminación con dos derrotas Colocolo y Palestino tienen una victoria y el siguiente partido ya marca la tendencia empiezan a marcar las tendencias si van con opciones o ya empiezan a sacar calculadora y a ver todo aquello pero sin duda que no fue un buen jueves el fin de semana los vives y el lunes los ves entra desde tu móvil tablet o escritorio y revisa todos los goles del torneo nacional en cooperativa.cl y el verano es más entretenido y refrescante en las estaciones de servicio de Shell haz una parada y recárgate con la mejor comida y el mejor servicio porque quieren que te sientas bienvenido bienvenido a Shell hay otros equipos que están en la lucha Cobresal que visita la Universidad Católica y es puntero San Marcos de Arica por ejemplo que es de los escoltas y va a jugar con un cobreloa que hoy desciende de la otra actividad en el torneo nacional nos cuenta Isidora Zagüez novena fecha del torneo de clausura y la tabla de posiciones está muy ajustada San Marcos de Arica y Unión La Calera están a solo un punto del líder y la Universidad Católica y Universidad de Concepción a dos puntos es por eso que el sábado se vivirá un partido de gran importancia ya que el puntero Cobresal visitará a la Universidad Católica por lo que los mineros podrían consolidarse en la tabla si es que ganan su capitán Johan Fuentes aseguró que jugarán de igual a igual para conseguir la victoria Profe más que nada tiene que ver el tema cómo va a ir a enfrentar a la Católica la verdad que nosotros como peones que somos de él hay que atacar las instrucciones que él diga pero la verdad que yo como en lo personal a mí me gustaría jugarle de igual a igual a la Católica porque si tú les quitas la pelota ellos se les complican empiezan a entrar en esa situación porque ellos prácticamente tienen la presión de salir a jugar el partido y ahí es donde uno tiene que hacerle un partido rondo el único equipo que no ha perdido un partido en el torneo nacional es San Marcos de Arica quienes visitarán al dañado Cobreloa con la ilusión de ganarle y seguir con su buena racha director técnico Fernando Vergara manifestó que tienen que jugar como lo vienen haciendo sin importar los factores climáticos vamos con las pilas puestas sabemos que tenemos que es un partido muy difícil tenemos que hacer funcionar el equipo como lo habíamos hecho esforzarse por cumplir con el funcionamiento y con lo que se está haciendo sabemos que hay factores que por ahí te pueden influir eso es que nosotros queremos y para eso estamos trabajando ni la altura ni el calor ni la cancha ni el recinto nada te puede influir dentro de lo que se tiene que hacer en el rectángulo y los jugadores están conscientes de eso por su parte Unión La Calera recibirá a Guachipato por lo que tienen que ganar para no quedarse atrás e ir a la casa del líder el técnico Ariel Pereira aseguró que aún le quedan objetivos por cumplir ser un equipo más fuerte día a día ir mejorando en todos los aspectos y nosotros en la situación que estamos necesitamos sumar hasta que no terminemos de cumplir nuestro primer objetivo que es no descender que sabemos que va a ser difícil no podemos pensar en otra cosa ni nos podemos desviar por la punta o por haber perdido la punta ¿Trabajando duro para enfrentar a Guachipato? Sí, durísimo porque es un rival que respetamos mucho un rival muy duro que tiene un técnico muy inteligente y que su propuesta es muy interesante tres partidos consecutivos sin triunfos perdieron la punta pero siguen con vida la Universidad de Concepción visitará a Santiago Wanders con el anhelo de volver a encontrarse con la victoria Gabriel Vargas delantero del Campanil adelantó que será un partido fuerte está claro el rendimiento no ha sido el óptimo como fueron las primeras cuatro fechas y por eso se ve el resultado negativo que hemos tenido en las últimas tres fechas y hoy también enfrentamos a un Wander que también en el papel supuestamente no viene bien pero si tú ves los jugadores que tiene las campañas que han hecho bastante buenas y seguramente va a ser un partido bastante fuerte la novena fecha se inicia hoy con el partido de Santiago Wanders ante la Universidad de Concepción a las 18.30 horas en el Bicentenario Lucio Fariño no te muevas al aire libre en cooperativa ya vuelve con más del clausurio del fútbol internacional porque el público lo ha pedido esta noche hay gaviotas de plata aló monstruo Rafa él es un histórico del festival merece gaviotas de oro espérate gasto las mismas de siempre plata mejor bueno monstruo piña esta noche hay gaviotas de oro mejor de oro el festival pasa por el monstruo la mejor programación HD pasa por DirecTV auspiciador oficial del festival contrátalo ahora llamando al 600-687-8787 y aprovecha planes HD desde 21.490 pesos DirecTV te cambia la vida hola soy María Sepúlveda y mi marido desde hace dos días que no llega a la casa obviamente de ir a la clásica historia de que fue raptado por los extraterrestres que lo llevaron a algún planeta lejano dirá que soy tonta señora María Sepúlveda su marido no fue raptado por los extraterrestres y que lo llevaron a algún planeta lejano en realidad anda de fiesta está celebrando junto a nosotros que su camión Chevrolet modelo NPR fue nuevamente el camión más vendido del año camiones Chevrolet con tecnología Isuzu es ahora o nunca ven por tunizan a precios insólitos solo en Marauto indica la hora en cooperativa 3-7 minutos 3-7 minutos ven a Marauto y ahorra con máxima potencia llévate ahora o nunca el Nissan que siempre quisiste los modelos CashKey Packfinder Terrano o Navara están a precios insólitos con hasta un 17% de descuento no dejes pasar la oportunidad de tener uno de los modelos Nissan más poderosos y favoritos del mercado acércate a cualquier sucursal de Marauto y ven por el tuyo más información en Marauto.cl porcentaje del descuento varía según versión oferta válida hasta el 28 de febrero en los estadios más importantes del mundo también hay un micrófono de cooperativa al aire libre continúa el sábado si hay acción pues si hay partidos 7 y media de la tarde San Carlos de Apoquindo arbitraje de Carlos Ulloa ahí va a jugar la Universidad Católica con Cobresal que es el puntero del campeonato Oscar Cortés ¿cómo le va? si pues el cuarto contra el puntero juegan aquí el día el sábado mañana 7 y media de la tarde partido en el que Universidad Católica estuvo trabajando hoy día en esta jornada en San Carlos de Apoquindo práctica privada para repasar conceptos tácticos mucho fútbol reducido también de parte de los dirigidos de Mario Salas y quien habló al final de la práctica fue Cristian Álvarez y se refirió a la noticia de la jornada en San Carlos de Apoquindo el regreso de dos referentes del plantel que estaban lesionados van a ser citados por Mario Salas para el partido ante Cobresal Marc González y Tomás Costa van a estar y esto es lo que dice el guaso Cristian Álvarez bien, bien también no para jugar de titular porque empezaron a entrenar esta semana pero ya para ser parte del equipo la concentración y estar en el banco esperando su nueva posibilidad es un jugador importantísimo para el plantel para la formación que tenemos para la forma de jugar que tenemos son jugadores fundamentales Marc para abrir la cancha para llegar a línea de fondo es fundamental en este equipo pero también hay gente que lo está haciendo bien y tendrán que ganarse el puesto nuevamente mañana la Universidad Católica va a contar con estadio lleno ya que solo quedan 500 entradas en el sector de Mario Lepe y un poco más en Ignacio Prieto todo esto para ver un duelo que puede dejar a los cruzados como punteros aunque Cristian Álvarez indica que no va a ser nada fácil derrotar a Cobresal sabemos también que nos va a enfrentar al puntero por algo está puntero por algo hay primero que todo porque tiene un buen fútbol porque son muy ordenados porque lo han hecho bien y se merecen estar ahí entonces no va a ser fácil no porque sea Cobresal que tengamos que ganarle va a ser fácil yo creo que va a ser lo más parecido a los partidos que hemos tenido antes tantos jugadores como el cuerpo técnico de Universidad Católica reconocen que hay problemas en el finiquito y que les complica tener que estar siempre dando vuelta al marcador en una situación que analiza Álvarez en San Carlos de Apoquindo siempre hemos tenido mucha chance de gol nos falta esa puntada final nomás para ir y definir los partidos lo antes posible antes antes que nos hagan uno en contra y que se nos se nos vuelva todo en contra entonces y nos ponemos un poco más nerviosos hay que correr mucho más se te viene se te viene todo encima y al final la tienes que pelear más para poder sacar algún resultado ojalá que esta vez no sea así ojalá que partamos ganando ojalá que que desde el principio hagamos muy buen fútbol que demos seguridad para que la gente vaya para adelante que los de en medio agarre la pelota y que hagan muy buen fútbol y los de arriba bueno que lo suyo es finiquitar teniendo en cuenta que Mar González y Tomás Costa irían a la banca que el uruguayo el refuerzo uruguayo Pablo Álvarez aún no está en condiciones de jugar el equipo que pararía Mario Sala frente a Cobresal partiría por Costanzo en portería en defensa Gómez Álvarez Ibáñez y Cordero en medio campo Pulgar Sepúlveda y Botinelli para dejar más arriba a Ramos Gutiérrez y José Luis Riverí Muñoz así que repitiendo equipo entonces Universidad Católica va a buscar la punta del torneo ante un Cobresal que va a jugar sin su goleador Eber Cantero que tiene un desgarro aquí la pregunta para para el panel es visto Cobresal en el torneo y medida la Católica esta es una situación casi casi fortuita de un equipo que con otras motivaciones ha llegado ahí algunos dicen casi por casualidad o Cobresal es un equipo bravo y de temer para la Católica Toño Prieto Edgardo Marín es bravo para cualquiera para la Católica también ahora yo lo que he visto a Cobresal la verdad es que me ha gustado mucho en general lo que viene pasando en Cobresal Calera ya se ha hablado mucho de las motivaciones que tienen y que el tratar de salirse del fondo los impulsa hasta el techo en fin pero la Católica sigue siendo un equipo en formación a mi se me ocurre que en una de esas Mario Salas puede gastarse el año en terminar la edificación completa de lo que él pretende con la Católica los cambios de formación no dejan de ser interesantes por una u otra razón no importa pero completar el plantel con un o sea completar el equipo más fuerte más sólido con 21 jugadores que se han usado hasta aquí por él y los cambios van revelando que esa construcción sigue y podría durar más de lo que sus hinchas piensan si daba la sensación que encontraba en algún momento el equipo Mario Salas pero la lesión de Mar González para mi es determinante creo que coincidió con ese gran momento que llegó a la selección contra Estados Unidos tuvo esa actuación y después bueno cayó en la lesión estaba en alza estaba siendo un jugador determinante yo creo que yo creo que Mar González cuando vuelva evidentemente la Católica va a ganar va a dar otro paso va a dar un paso más de calidad en el juego y Cobresal es un equipo que por algo tiene tiene el rendimiento que ha conseguido o sea por algo está liderando no son dos fechas ni tres fechas ya son ocho y sostiene un rendimiento y a veces los equipos se van haciendo justamente de eso tiene aquí la opción Cobresal también de dar su salto si Cobresal pasa la barrera de San Carlos de Apoquindo va a decir un presente ojo ya con nueve fechas disputadas puedo seguir siendo líder y la recta final ya se ve se empieza a ver son 17 fechas Cobresal que tiene para mi gusto Cobresal tiene buenos jugadores de manejo de pelota al pie y tiene delanteros peligrosísimos delanteros con ciertas características fuertes en el juego aéreo aguantan bien la pelota de espalda son simples para jugar sobre todo Donoso ha sido un jugador simple sabe que tiene limitaciones recibe aguanta toca y va a buscar al espacio y va generando oportunidades para sus compañeros será la prueba para Cobresal a ver si se mete o no se mete también para la católica que ha estado rondando el liderato y no ha conseguido sostenerlo aquí tiene otra oportunidad la católica jugando de local creo que es uno debe ser el partido más atractivo de la fecha porque van por el liderato los dos yo quería preguntarle a Oscar por esta situación de dos jugadores que tienen cartel de titular indiscutidos Mar González y Tomás Costa que vuelven al equipo y ahí se dice no están para jugar 90 minutos eso es porque hay que guardar las relaciones con todos porque ellos tienen que ganárselo de vuelta porque perdieron el puesto en algún momento porque no están físicamente para ser titulares ¿cuál es la respuesta correcta? hay un tema futbolístico ellos se reincorporaron no hace mucho a las prácticas de Mario Salas pero también está y lo mencionaba Cristiana Álvarez también allá en San Carlos de Apoquindo de que está el tema de que tienen que recuperar el puesto obviamente él reconoce que son jugadores importantísimos para el plantel y que en algún momento lo van a hacer pero los que están jugando también lo están haciendo bien en lo que se sienta allá en San Carlos de Apoquindo ¿se anima con una formación? Sí ¿para el sábado? Sí Costanzo, Gómez, Álvarez Ibañez y Cordero Pulgar, Sepulveda y Botinelli en medio campo y en delantera Ramos Gutiérrez y José Luis River y Muñoz sostiene los mismos 11 que jugaron la semana pasada eso también da señales digamos de que el entrenador va tomando decisiones y va dejando ya un equipo permanente pero si si Mar González está ahí a la puerta de aparecer yo creo que Mar González titular inamovible en ese equipo Oye, el gol de Gutiérrez puede significar también una un cambio interesante de la católica cambio en el sentido de que él se recupere la confianza y pueda seguir presentándose en el en el marcador él por lo menos lo vio así y así lo dijo después del partido del último partido muchas gracias Oscar Cortés gracias siente la pasión de los estadios de Europa en tu casa con DirecTV este fin de semana vive los partidos del Manchester United del Manchester City y del Real Madrid en exclusiva y en HD contrátalo al 600-687-8787 de cooperativa.cl Matías Fernández mantendrá reposo tras E15 en su tobillo derecho el jugador salió en la primera etapa lo estábamos viendo aquí ayer ¿se acuerdan? en el duelo de su equipo ante Tottenham ¿un golpe para un Fernández que venía jugando con continuidad? evidentemente que sí perdió justamente la parte final de un partido que era muy atractivo donde su equipo consiguió la fase de clasificación ahora va a jugar contra la Roma en la siguiente fase pero para Matías Fernández sí, era un momento alto venía en crecimiento sin duda él y Pizarro pasaron a ser los jugadores trascendentes en el medio campo de la Fiorentina que viene en alza tanto en el torneo italiano como en esta Europa League pero para Matías Fernández para mi gusto de los últimos cuatro años en Europa este es el mejor este es el mejor ahora ¿esto lo puede sacar de la selección también? no un poco antes o sea no ha estado en la selección ¿lo puede sacar en la vuelta de la selección? ¿a nadie le consta que va a volver? no, no a nadie por supuesto por supuesto que no lo que pasa es que sí o sea Matías Fernández en este minuto sí puede cumplir cumple los parámetros tal vez exigibles por este cuerpo técnico para ser seleccionado que juegue siempre sí juega siempre ahora en la Fiorentina es titular siempre que juegue en una liga de alta competencia juega en la Serie A de Italia está jugando en la Europa League acaban de eliminar al Tottenham ahora si esos son los criterios deberá volver de la mano con otro con el que está al lado con el que está al lado sobre todo si se suma la ausencia ya de Marcelo Díaz va a estar en la siguiente nómina está lesionado digamos como para jugar yo creo que voy a insistir yo creo que van a haber novedades en la siguiente nómina de la selección me dio alguna señal que quieren dos jugadores por puesto de alto rendimiento y competencia entra uno y sale el otro y si el tipo hubo alguna diferencia y que el pasaporte que tú me dijiste que los de afuera no venían si lo necesito para la Copa América punto y ojo esta doble fecha FIFA es la última antes de la preparación previo a la Copa América como para ya dar la señal definitiva yo creo que aquí no va a haber prueba aquí en estos dos partidos que vienen son partidos a armar el equipo para competir en la Copa América no para ver quienes pueden estar es para ya preparar el equipo de competencia este verano no te pierdas ningún panorama realiza avance en efectivo desde tu tarjeta de crédito estés donde estés desde la comodidad de tu móvil con tu aplicación BCI móvil descárgala usala y hashtag que siga el verano hay sorteo o hubo sorteo de Europa League pelotazo claro los octavos de final el Inter de Garimel jugará con el Wolfsburgo el Brujas de Francisco Silva con el Besiktas de Turquía y ya lo decía Toño Prieto la Fiorentina de Fernández y Pizarro con la Roma nos quedamos en Europa para saber del Barcelona el equipo del chileno Claudio Bravo en el informe de Jordi Lacambra la mañana se enfrentan en la liga española el Barcelona de Claudio Bravo en el estadio del Granada de Manuel Iturra a las 12 en horario de Chile y con urgencias para ambos equipos el Barcelona necesita volver a ganar después del pinchazo ante el Málaga de la pasada jornada después de ganar al Manchester City el conjunto catalán espera poder seguir la buena dinámica e intentar dar caza al Real Madrid no obstante Luis Enrique hoy se ha mostrado muy tranquilo ante la posibilidad de coger al máximo rival le han preguntado por si el partido de mañana es una necesidad después de la derrota ante el Málaga el asturiano no lo ve así además se ha referido a uno de los temas del día la acusación al presidente Bartomeu por el fichaje de Neymar el técnico quiere aislar a sus jugadores de polémicas el fiscal que investiga todo el tema del fichaje de Neymar ha pedido procesar al actual presidente del Barça por supuesto fraude fiscal es la noticia negativa del día en el Barça la positiva es la enrogación de Sergio Busquets hasta 2019 hoy mismo ha firmado el nuevo contrato para el partido de mañana Bravo volverá a la titularidad y el Barça formará con un once de garantías aunque se esperan un par de rotaciones de cara al partido de Copa del Rey ante el Villarreal en el Granada se espera Aiturra también de titular en un conjunto que tiene hasta seis bajas informó Arrede Libre Tras de la tarde con 21 minutos ahí estaba Jordi Lacambra con la actualidad del Barcelona hoy en el diario El Mercurio en su suplemento de deportes Trofeo Zamora el otro objetivo de Claudio Bravo se recoge ahí el premio que ya desde hace mucho tiempo desde el año 58 entrega el diario Marca de hecho muestran el ranking y Bravo es uno de los punteros es el puntero Sergio Asenjo del Villarreal Miguel Moyá del Atlético Sergio Álvarez del Celta Carlos Cameni del Málaga pero antes que ellos Claudio Bravo del Barcelona está liderando es el premio al arquero menos batido de la temporada el Divino Zamora que estuvo acá en el año 26 le hicimos como 6 después fue al Mundial los chilenos después fue al Mundial y fue el héroe de España que lo llevó a semifinales en el Mundial de Italia creo y ahí saca el apodo el Divino Zamora y queda en la historia del fútbol español como uno de los grandes arqueros es decir chances absolutas de Bravo yo creo que Bravo está haciendo en su primera temporada en el Barcelona él no tenemos que hablar del rendimiento del equipo es un jugador particular como arquero creo que responde ha respondido y a lo mejor por encima de lo que muchos pensaban un arquero que da seguridad dentro y fuera de la cancha jamás va a estar metido por ahora en un escándalo y va sumando seguramente rasgo de de cierto liderazgo dentro del equipo es su primera temporada pero Bravo siempre de una manera empieza a tener influencia también en ese sentido porque responde responde en todas las facetas esta nota del periodista Claudio Herrera consigna que el pato Roberto Abondancieri en Getafe hace ocho años fue el último sudamericano en ganar ese ranking buen dato del diablo del diablo es una diablada 3 de la tarde 23 minutos ya sigue al aire libre en cooperativa equipos figuras jugadas toda la información del clausura nacional ya vuelve al aire libre mamá voy donde el nico hiciste la tarea ya mamá voy donde el nico pero y la tarea mi amor está lista pues mamá tan rápido con claro aprovecha el doble de velocidad en la vuelta a clases contrata hasta el 31 de marzo tu plan manda ancha hogar de claro de 10 megabytes por segundo y navega a 20 megabytes por segundo por 4 meses a solo 20 mil pesos mensuales contrátalo llamando al 800-171-171 con claro es posible la felicidad se logra con las pequeñas cosas que ocurren todos los días Hashpuppies te invita a andar feliz por la vida Hashpuppies Walk Happy participa y gana con Sodimac Home Center ingresa a Sodimac.com haz clic en el banner del concurso elige los muebles que más te gustan invita a un amigo una amiga o un familiar y si coincide con tu elección estarán participando por los muebles que siempre soñaste Sodimac Home Center juntos mejoramos tu casa promoción válida desde el 21 de febrero hasta las 13 horas del día 16 de marzo de 2015 bases y condiciones en notaría de Don Pablo González Caamaño en www.sodimac.com Estuve revisando los números de este año y la verdad es que estamos muy por debajo del año pasado tenemos que incrementar las ventas y para eso con Ricardo me preparaba una presentación Ricardo por favor un experto juegue gana en cualquier cancha desde ahora puedes apostar con experto desde tu celular descarga la aplicación de experto a tu dispositivo móvil regístrate y apuesta ahora experto mobile juegue cooperativa 3.25 minutos 3.25 minutos señoras y señores las acciones se reanudan al aire libre en cooperativa y hasta de vuelta con más emociones 3.25 venía con venía con efecto la pregunta de pelotazo venía luego la pregunta de pelotazo tres jugadores que hayan militado en Católica y Cobresal ¿no? claro vamos a dar ejemplos Luis Díaz Fayan Cerda ese era el que diré yo el Fito Valle Nelson Garrido Guillermo Velasco ese era el jugador de la sub-17 Nelson Garrido lateral izquierdo y Velasco el arquero de la selección sub-20 aquí en Chile en el Mundial Fernando Santi lo había aportado Toño Prieto bueno tenemos los cuatro ganadores difícil la pregunta porque hubo gente que sí sabía ¿verdad? Cristian Alonso Sergio Contreras Marco Rau y Jonás Contreras ¿Marco Rau el mundialista? no también escucha al aire libre entonces Marco Reus ah ese Marco Reus tiene toda la razón es que me sonaba más parecido así tengo un amigo relator que me gustó yo voy a perder el chiste pelotazo ya ¿y ellos qué? vienen acá a Maipú 5 o 5 ¿no? exactamente desde ahora los estamos esperando para que retiren sus entradas y mañana vayan a San Carlos Tampo Quinto que mañana debuta con Wi-Fi primer estadio en Chile que tiene Wi-Fi gratuito para todos los hinchas a ver al puntero porque si gana Cobresal sigue de puntero y si gana la Católica lo pasa y queda puntero y si empata sigue Cobresal ya mañana ven al líder estos ganadores ven al puntero mañana en San Carlos de Apoquinto en esta vuelta a clases tus hijos terminarán más rápido sus tareas porque con Claro aprovecha el doble de velocidad contrata tu plan banda ancho hogar de Claro de 10 megabytes y navega a 20 megabytes por 4 meses con Claro es posible resumen al aire libre a levantar cabeza en Colo Colo no dramatizaron con la derrota ante el Santa Fe y el técnico de los Alvos Héctor Tapia llamó a hacerse fuerte de local seguir trabajando con la misma convicción nomás ahora rápidamente recuperarnos esperar nuestro partido y después ver y hacernos fuerte en casa nuestro partido con Atlas pero hay que estar con la cabeza en alto y pensar de que de local tenemos que hacernos fuerte hay que invitarlo al panel conformista conformista todo por una camiseta Guzmán Pereira explicó el incidente que se produjo al finalizar el primer tiempo en Porto Alegre donde el volante de la U no le quiso regalar su vestimenta a la cura del Inter Andrés D'Alessandro pidió cambiar la camiseta del entretiempo le dije que no que en todo caso la cambió después del final y cuando pasé me insultó y bueno yo reaccioné dándome vuelta y yo durante el partido no voy a cambiar la camiseta sino después del final tuve la la hombría de salir con la frente en alto y ir a darle la camiseta que él me la había pedido con el pecho inflado en su arribo a Santiago Renato del Tiburón Ramos dijo sentirse orgulloso de Palestino luego de su visita a Venezuela y su triunfo ante el Zamora pero en general feliz porque creo que hicimos un partido correcto hicimos lo que lo que buscábamos lo que nos pidió el entrenador y eso la verdad que nos trae con el pecho inflado y nos permite trabajar ya pensando en lo que viene 3 de la tarde con 28 minutos usted los quiere echar a todos don Edgardo no 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 todo lo contrario pues yo creo que van a inventar rumbo que fecha se sumó al panel hoy 27 de febrero hoy 27 de febrero comienza la novena fecha del torneo en el Lucio Fariña Santiago Wonders va a recibir a la Universidad de Concepción a las 6 y media de la tarde comienza todo y a las 9 de la noche en el Bicentenario del Teniente O'Higgins recibe a Barnechea buenos partidos hay emociones en las dos partes de la tabla no pasen por la estación Mambocho que estén todos muy bien oiga hacemos sospechosos a las 20 ah si hay un taco gigante allá afuera de la estación Mambocho por la cumbre ONU Mujeres hasta las 20 hasta las 20 sospechosos un abrazo chau nos une la pasión por el deporte usted y el equipo de Al Aire Libre en Cooperativa estuvimos reunidos con la información del deporte nacional e internacional presentaron Aux Esot este verano pórtate a claro y lleva el increíble Motorola Moto G con cuota inicial cero en un shed son todos bienvenidos Sodimac Constructor que siga el verano con la banca móvil BCI Nuevo Carmener de Gato una cepa única y 100% chilena Gato típico chileno Tricolor pintemos Chile lindo seguro de protección familiar de chilena consolidado